¿Sigue? ¿Sigue en basso? ¿Vamos, tira? ¿Vamos, tira? ¿Vamos, tira? ¿Vamos, tira? ¿Vamos bien? ¿Estaba más grande de los otros días o estaba igual? ¿Más grande, bebé? ¿Aquí está? ¿Qué se puede llorar? Ah, está. ¿Vebé, está muy bonito? ¿No hay atención? ¿Está aquí un huevo, güey? ¿Está muy bonito? ¿Qué bueno que está refrescando esta huevo con aire, bebé? ¿Ok? ¿Está muy bueno? Ahí le vamos, amigo. Yo, mi patrón, diga que no... La lavaga es así, ¿eh? Que no diga que no diga que no diga. A la zona. Voy a saludar a Jaime Estrada y yo. ¡Saludos, Jaime! ¡Saludos, Jaime! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No, te voy a ir yo! Bueno, pues dice que no se me entiende. ¿No entiende? Bueno, ahí dice que no se me entiende nada. ¡Ay, nadie! ¡No se me va a saltar a mi cara! ¡Que se entienda, muchacha! Aunque el que no me entiende, que no me mire y ya. Es todo lo que le voy a decir. Y el que no le caiga tampoco que me mire. ¿Qué es lo que no voy a hacer? ¿Qué es lo que? El cobrador de puestos. ¿Qué es lo que yo no voy a hacer? ¿Qué es lo que yo no voy a hacer? ¿Qué es lo que yo no voy a hacer? Mucha gente. Ya se está mojando toda la bota. Bueno, ya. Se me ocurre pescar ahora a tu yerno, que tengo tantas cosas que hacer. ¿Qué es lo que yo no voy a hacer? Sí, me he hecho una buena mañana. Sí, me he hecho otra vez. Me he hecho una buena mañana. Sí, me he hecho otra vez. No, ya. Sí, me he hecho una pucha. Sí, me he hecho una pucha. Oye, pues como me he hecho una pucha. Sí, navaja. ¿Y navaja? Hay más de maneras. Aquí está como que se ponga por el cuenca. ¡Ay, cara! Ya todo se quedó. ¿Qué te pesan? La navaja nomás se le puede nombrar navaja. No tiene otro nombre nada. ¡Ay, chaval! ¡No miras el gatillo! Lo bueno es que a tu ya lo rápido no se lo. Rápido. Rápido está todo. No hice la bala. No lo rápido está. Vamos a ver. Mira que bonito que ven. ¿Qué ven? Pescado. Ya abierto. Mucha carne. Sacó filo a la navajilla, Dan. Estos están parejos, mira. Estos están más grandes, creo. Estos están parejitos. Los ciudadanos. Estos están parejas también y ya tienen cuatro El lunes va a ser de las coches, el martes de Ari, puro cumpleaños. ¿Una chopa para cada uno? No, no fumen ellos. Es 5, 6, 7, no. Sí, 5, 6, 7, 8. ¿Tienes el día 6? Yo tengo a mi comadre que es el día 6. 5, 6, oh, mi hermana es del mismo día tuyo. ¿Te acuerdas de hablar de mi hermana mañana? Un gatumar, ¿eh? Sí, va al... El pescado, el pescado. El educado que estaba diciendo ahí. ¿Verdad? ¿Te acuerdas? Para que no borres de tu memoria. ¿Qué le hizo el pescado? El educado que su papá le enseñó, dijo. Mándale saludos a mi tío, pues, al Esteban. Saludos de aquí, saludos de aquí, de tu sobrinazo. Es, güey, el pescador, le vamos a poner el pescador. Ay, güey. Es. El pescador. El pes. Hasta se anima, mi tío, a ir a pescar con usted. Es pescador también. ¿Hijo? No. ¿Cómo se llama? Esteban. Esteban. A ver si se mete ya al canal, si te suscribas si no estás inscrito. ¿Te está diciendo que mira tus videos? ¿Te acabas de decir ya suele? Sí, no, pero suscrito. ¿Claro que estás inscrito? No, no, no te escribas. Mira. Que también me da chorro. hay uno que tiene un este un anzuelo? ahorita lo agarramos él me lo aguarda para agarrar más son tan caros se debe comprar una cajita de anzuelos si, no, se gastan más en anzuelos que en los pescados se debe recuperar con algas el dinero es lo de menos, es la diversión, agarrar los pescados te hiciste saldicto a pescar? siempre me gustaba, siempre nos llevaba a mi papá de chiquito también nos llevaba a Luzder y a Miguel no le gusta pescar ya ya nos ha mandado mensajes si quiere ir con nosotros cuando Gote estaba chiquito se pescó el mismo se agarró aquí y Don Cuco ni siquiera andaba nos hablaron, su hijo se pescó me dijo el doctor estaba chiquillo se lo ponía en la puerta de chiquito a cuántos estaban? se comunicaron ayer o no? no, no se No tiene sagalles, estoy seguro. ¿Y por qué es el beso de las sagalles? Está a 107. ¿107? No se siente por el airecito, pero qué bueno que hay aire. Yo salí bien quemado. Ya lo hubiéramos quemado antes. Yo hubiera traído la piedra. ¿Te la traigo? ¿Para que lo muele? Por tiempo. Para que lo muele la ropa. Bueno, le echa, le echa, le echa. Sí. No se siente pagando. Los cebros dan tres. con mucha carne bien blanca ¡Deliciosa! ¡Ay, joder! ¡Esto es de la panza! ¡Esto es de la panza! ¡Ahí para ver cómo queda, muchachos! ¡Saludos, saludos para todos! ¡A ver si la vas a hacer y por acá! ¿A esa gente tienes tiempo que no le mandas un saludo? ¿A quién? A Luis y Ángela ¡Saludos, saludos Luis y Ángela! ¿Qué pasaría con esa gente? ¡No sé! ¡Saludos a todos si nos miran! ¡Sí, sí, sí! ¡Saludos a Luis y Ángela! ¡Ay, cabrón! ¡Acá la uña se quiere llevarse para lejos! ¿Te cortaste? ¡Sí, cabrón! ¿Te ibas a cortar entonces? ¡Te doyles! ¡Existe! ¡Existe! ¡Sí! ¡Masterna cida! ¡Ay! ¡Y todo morir! Ve aquí ya están a nuestros ojos a escru понимos servir los hueces son dudo부�os ¡Ahí no nos quise nada! ¡OK! ¿Habrá? ¡Sí! La calle está muy dura. la luna aquí andamos, aquí andamos, muchachos 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 como ve amigo Yone, como ve se puso cabrona, ya ve, ya me trutuve aquí a la testa aquí andamos, muchachos 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 aquí andamos aquí andamos aquí andamos aquí andamos, muchachos aquí andamos, muchachos aquí andamos aquí andamos Eso ya me diga la huella Supongo que Vitalina me cambió el nombre ¿Se acuerda? Me puso maristela Ahí está bien Bueno, ahí es Sí Bueno, ahí es por aquí ¿Qué pasó, don Cuco? La otra, la navaja que traía ¿Era otra? Era la que llevo, sí ¿Era está la que llevo, José? Ahí está Ahí está una estuche Alegre No sé cuál es la mejor Esa abuela que te dio en la mañana Ahí pica los pregojos No sé de quién es Mía, pero ¿Era está la otra? No, pero ya Esto es la fresa que es muy grande pero son esos canillas que tenemos ahí por el barato ya es fuerte aquí es un marido si, manillas blancas pero fuertes seguimos escúchale escúchale does el No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.